Hola hermosas, ¿qué creen? Tenemos un paquetito, miren todas esas cosas, es un paquetito de una marca súper, súper buena, yo la he estado viendo por mucho, mucho tiempo y dije, yo necesito tratarlos porque aparte de que pues es latina, se llama Jaquelina Costa, su marca también se llama Jaquelina Costa, yo sé que muchos de ustedes la han escuchado, pero estoy muy emocionada, vamos a empezar con los acrílicos más grandes, los nudes, este packaging está muy, muy bonito, miren, es así como doradito, que queda, como mira, queda perfectamente con mis bags en mi lugar. Bueno, miren, estaba viendo ahorita, este es acrílico transparente, me encanta porque este es su típico acrílico así normal, del size normal, del size de dos onzas, y este está bien grandote porque es el que más usamos y es de cuatro onzas, entonces está perfecto, porque así no tenemos que hacer cambio y cambio cada rato. Este, ay no, se me hizo tan bello, déjenme lo abro, ok, voy a tratar de enseñárselos, ok, si miran, ay no me vienen mis uñas porque me las voy a hacer hoy, pero miren que bonito es este brillo, les voy a tener que hacer swatches separados, un video específicamente puros swatches, la verdad, bueno, este está perfecto, miren este naranjado, les voy a enseñar así, miren este, que hermoso, ah, y el otro rosita, les voy a decir el nombre porque me gusta mucho, se llama Cozy Blush, de hecho me recuerda así como que mi blush que yo traigo, pues a mí me encanta el blush de hecho, por si no sabían, miren este morado también, trae brillito, no sé si se cansan a ver, está muy hermoso, nuestros nudes que no pueden faltar, muy natural, otro nude y también trae brillito, es como ese, me da como like a sweater vibe, está perfecto por si quieren hacer un suéter, y ese es como que ese off-white, como un cremoso blanco que siempre se usa, me lo piden bastante, especialmente para navidad, tiempo de navidad, como base, y los brillos, como les decía, son bendecidos, miren, wow, súper bendecida, la verdad, de haber agarrado estos acrílicos porque yo amo el brillo y me encanta porque, bueno, este es el mediano, este es el grande, pero este es muy pequeñito porque como todas sabemos, el brillo nos dura bastante, no es necesario como que comprar todo el bote grande porque yo siempre he dicho, el brillo te va a durar toda la vida, la verdad, pero miren, no había visto este, está súper padre, miren, déjame les enseño, miren cómo es de colores, wow, ay, se me queda un poquito, pero bajo estos sanding bands de 80, 80, voy a tener que intentarlos porque como les digo, nunca, nunca los he intentado, miren todos estos y estas son como que florecitas, y también tenemos una brocha Kalinsky número 14, yo usualmente uso una número 12, pero pues vamos a intentar, está también así como pinched, entonces vamos a ver qué tal, siempre es bueno intentar nuevas cosas, y este es un poco más grande, también su primer y su pH balance, y miren estos que grandes están, este es el top coat y este es el mato, ustedes saben que los usamos todos los días, entonces, the fact de que son así de grandes, o sea, perfecto, y bueno, muchas gracias a Jacqueline por estas cositas, estoy muy emocionada por usarlas con mis clientas, yo sé que cuando miren este video van a estar emocionadas también, díganme qué es lo que ustedes quieren ver, qué es lo que quieren que les haga swatch, definitivamente les voy a hacer swatch los brillos porque yo ya quiero ver cómo se miran, entonces comenten abajo, tengo mi código de descuento con ella, celeste10, pues si quieren ustedes intentar también sus productos, usen celeste10, ¿ok? ¡Gracias!